A pesar que la bancada del PLC entregó una carta a las autoridades de la Alcaldía de Managua durante la sesión 40 del Consejo Municipal, solicitando aclarar el caso denunciado por Noemi Pavón, excontratista de la comuna, evitaron referirse al respecto. Y esta bancada del PLC solicita a algún funcionario de la Alcaldía de Managua que nos venga a exponer verdaderamente el fondo en sí de ese contrato firmado. Después de culminada la sesión, la prensa buscó la versión de la alcaldesa Daisy Torres y Reina Rueda, secretaria del Consejo Municipal, pero esta fue la reacción. Asimismo, por segunda ocasión se consultó al vicealcalde Enrique Armas, pero evadió la consulta. La prensa, el diario de los nicaragüenses.